Esto es exclusivo a animales sueltos y lo hemos dividido en dos partes. La primera parte va a ir levantando temperatura, igual es fuerte, van hirviendo, y vamos a ir encontrando un montón de situaciones o de lugares en estas dos partes de tapes que vamos a ver, que dan para pensar y dan para analizar. Vamos a ver la segunda etapa del allanamiento al monasterio de planificación, como lo hemos llamado. Hubo una primera etapa y después una segunda etapa con perros y con detectores de cavidades y con detectores de bóvedas. Esto es exclusivo y empezamos de esta manera. Estas son imágenes exclusivas de animales sueltos. Largalas, por favor. Este es el monasterio y acá vamos a empezar a observar la llegada de los efectivos. La segunda parte, esta es la parte que estamos hablando de, está bien organizado, ¿no? Bien. Hasta ahora ustedes observarán la parte vieja del monasterio. Después van a ver un montón de obras. ¿A qué empiezan a haber obras? Acá empiezan a haber obras. Esto está hecho a nuevo. Que sorprende también todo lo que se ha construido. Pero van a llegar, observen, esto también está hecho a nuevo. La construcción, esto también está hecho a nuevo. Observen ustedes bien. Alguien le calculó entre 300 y 400 mil dólares para hacer nuevo este monasterio. Ustedes podrán observarlo. 300 o 400 mil dólares a 14 o a 15, estamos hablando de 5 millones, 6 millones de pesos. A mí me dijeron que esa plata no la tiene ni el arzobispado de la provincia de Buenos Aires. Imposible que lo tuviera este monasterio. Y menos las tres monjitas del lugar. Y menos las tres monjitas. Aquí nos vamos metiendo y vamos tomando temperatura. Observen cómo se estaba haciendo a nuevo el monasterio. Hasta acá lo que les quiero mostrar es también para que vayan atando cabos. ¿Con qué plata hicieron esto? ¿Plata de limosna? ¿Plata de aportes? ¿De fieles? Es imposible. Alguien me dijo, es imposible, no se llega. Y además, ¿con qué fin, Alejandro? ¿Con qué fin si había solamente tres monjitas? Plata de aportes de fieles es imposible. Acá empezaron a olfatear o oler cosas raras porque hay mucha plata puesta en este monasterio. Mucha plata. Un monasterio que oculta cosas para los investigadores. Ustedes van a ir viendo de a poco y prepárense de lo que falta. Observen esto, frena ahí. Esta es una cámara infrarroja con detector de movimiento puesta en una galería. Esta cámara puede grabar en un DVR o puede grabar en forma remoto todo lo que capte y todo lo que vea. Ahora, la fiscal Rodríguez aún no ha podido ingresar a una habitación donde vive una de las monjas de clausura. La monja no permitió que ingrese la justicia allí. Hay apostados tres policías de la bonaerense porque no se ha podido entrar. Es una manera, les diría, no es que tienen inmunidad diplomática una monja de clausura, pero es una cuestión ética de la justicia de no poder voltearle una puerta y entrar como se hace en cualquier allanamiento. Esta cámara es clave porque esta es tecnología de primera y esta cámara domina toda la galería que lleva a la entrada de lo que ustedes en un minuto van a ver y que para mí es contundente. No se sabe quién guarda lo que esta cámara grabó. ¿Está grabado afuera? ¿La tiene grabado alguien en un celular? ¿O está grabado en un DVR dentro del monasterio? Seguí con el tape. Esto es exclusivo el último allanamiento al monasterio. Prepárense lo que viene. La policía buscó, acá hay audio ambiente, observen los perros. Todo el vallado de lonas alrededor del monasterio lo pagó José López. Esto es plata de José López. Ustedes podrán observar. Ya estamos dentro del monasterio. Esto es exclusivo a animales sueltos. Hasta aquí sí se pudo entrar con perros a ponerlos a olfatear, a ver si había algo raro, si había alguna cavidad, si había alguna bóveda. En minutos seguramente será trending topic lo que van a ver. Revisaron bibliotecas. Ahí vivió Monseñor Dimonte hasta que murió. No es un dato menor. Monseñor Dimonte, que hay algunas versiones que indican una situación muy complicada de él dentro de la iglesia en los últimos años. Pero aquí vivía Monseñor Dimonte, exactamente, quien falleció en abril. Esta es la habitación de Monseñor Dimonte. Muy amigo de Néstor y Cristina, muy amigo de De Vido, muy amigo de López. Recordemos que aquí venía seguido Julio De Vido, aquí venía muy seguido López. Los relicarios donde se guardaban, se investigó y se trabajó con los perros en todos estos lugares. Ahí van a observar un monitor que toma una de las cámaras, pero no justamente la cámara que nosotros mostramos en la galería. Fíjense, ahí hay imágenes de vírgenes y de santos, como cuidando el propio monitor. Un monitor en un costadito extraño, porque vivían tres monjas y nadie más. Los perros trabajando. Las paredes. Ya estamos en la cocina. Señores, prepárense para el impacto que en minutos llega. Prepárense para el impacto que en minutos llega en exclusiva en animales sueltos. Este es el último allanamiento del monasterio. Nadie les mostró esto. Ahí las enseña el perro para que olfate. No encuentra nada. Me contaba una fuente que es, por momentos, también un choque ético para la policía tener que entrar en un lugar así. Romper una puerta, romper un piso. Y un lugar tan religioso. Pero quiero aclarar algo, porque también una alta fuente de la iglesia me cuenta que las monjas no son de clausura. No son monjas de clausura. Hay un tema con todo esto. Después les vamos a mostrar fotos también de los celulares de José López. Según cuentan algunas fuentes, Rafecas aún no comenzó con la auditoría de esos celulares. Y también hay una monja que no deja entrar, como les decía, hasta hace unas horas no habían podido entrar a una habitación. No se sabe qué hay dentro de esa habitación. Seguramente no habrá nada. O sí. A mí me cuentan y me dicen que este monasterio no para de dar sorpresas. Y lo que van a ver en minutos, para mí, cambia el trayecto de la información. Todavía estamos dentro de la zona donde vivía el monseñor. También les cuento que esto lo mantenía un grupo de fieles, un grupo privado de fieles. Y me dicen fuentes de la iglesia que es imposible juntar esa cantidad de dinero para remodelar este monasterio. Y me cuentan que el monseñor Dimonte tenía pensado hacer una congregación o una orden de estas monjas y el Vaticano se lo había rebotado. Los perros buscando, pero todavía no habían llegado al momento cúlmine que en dos minutos ustedes van a ver. Sigan el video, presten la atención. Por momentos hay sonido ambiente y por momentos se lo corta. Hay un piano, ¿no? Un piano vertical. Ahí habla de la tapa del piano. Testigos, gente de policía bonaerense, policía federal, bomberos. Buscan adentro el... por la duda que haya plata. Imágenes exclusivas del último allanamiento. Cámaras especiales. Fibra óptica. Hay unas camaritas de fibra óptica que se meten dentro de las cavidades del piano para observar si adentro había algo escondido. Libros. La atenta mirada de nuestros compañeros. Quiero remarcar, Ale, si me permitís, porque esto es importante para definir qué es una cosa y qué es otra. En un monasterio donde las monjas son de clausura, ellas viven encerradas y solamente se puede entrar en ese convento con un permiso pontificio. No es este el caso. No es este el caso. Este caso de este monasterio, este monasterio es una asociación privada de fieles. Asociación privada de fieles. Es una instancia previa a ser una congregación religiosa. ¿Qué es lo que vos decías? En el Vaticano no se lo permitieron. Postulaban para eso. Exactamente. Se postulaban, pero no lograron ese permiso. Un permiso especial del Papa. Bueno. Vamos a volver a la mesa y ahora prepárense lo que van a ver. Hasta acá, me allanamiento. Hemos visto miles. ¿Qué permite alguna interpretación? A ver. Y que en realidad preparaban este monasterio para otro destino. Sí, señor. Me parece, ¿no? Porque no tiene ningún sentido, sino tanto preparativo. Y me parece que tal vez se anticipó demasiado. Lopecito. Leon Lopecito. A llevar la plata. La anciana no traicionó. ¿Pero vos decías que todas esas habitaciones eran para guardar plata? No, lo que vas a ver ahora... No sé. Lo que vas a ver ahora... Estoy viendo el documento. Por lo que veo... Lo que vas a ver ahora... Si las otras habitaciones eran para guardar plata, lo que vas a ver ahora, Edi, te va a cerrar un montón de cosas. Ahora en un minuto yo te voy a mostrar qué me dicen a mí. Armaron una especie de aguantadero o de banco. Porque había tres monjas de 90 años que de ninguna manera podrían haber manejado tecnología de la cámara que les mostramos. De ninguna manera. Una cámara que graba remoto, una cámara con sensor infrarrojo. ¿Cómo una monja de clausura de 90 años te va a manejar? Te va a grabar incluso ese monitor. ¿Quién está ahí adentro viéndote en ese monitor? Una obra de 300, 400 mil dólares. Una obra de... Desde el punto de vista del delito es una genialidad. ¿Genialidad? Es una genialidad. Desde el punto de vista del delito. Esto es una maravilla. ¿Cómo lo hicieron? La verdad, me parece que más que rebolear dólares, el Neo Lópezito lo que hizo fue rebolear el objetivo de esta obra que armaron. ¿Quién iba a sospechar de eso? Ahora yo digo, con esta grabación, ¿no? Y con la otra parte que vas a mostrar. Que no la vieron ustedes. Eso quiero ver. Bueno, paráte, Luis. No, pero a lo que me decís, a lo que me decís, que prepárense, digo, yo le pido al juez Rafecas, por favor, doctor, no se mueva de la tele. Digo, le pido por favor. Vamos a meternos ahora en una parte sagrada y en una parte en donde hubo incluso alguna especie de cuestión ética de la policía que tenía que entrar ahí a romper todo. Pero tuvieron que romper todo. Vamos a entrar juntos, ustedes del otro lado, en gran cantidad de audiencia en toda Argentina, a la iglesia. Y vamos a encontrar juntos algo que ustedes no van a dar crédito con sus ojos. Pero está. Quiero que lo vean. Esta es la iglesia del convento. Algunos rostros están, por supuesto, gloriados para una cuestión de seguridad, de testigos. Estamos en el altar. Los perros empiezan a trabajar. La Virgen. Los perros empiezan a olfatear. Mirá, Edu, te vas a caer de espaldas. El perro empieza a encontrar un lugar que le parecía extraño. Se empieza a mover nerviosamente, de lado a lado el perro. Y empiezan el... Cortame la imagen ahí. Cortame la imagen ahí. ¿Se podrá congelar la imagen ahí? Ahí está. ¿Qué es eso? Eso es... Alfombra. Alfombra y una barreta. Y una barreta, alfombra pegada con poxirrán. Y ahora van a ver cuando se levante la alfombra lo que hay. Pero atención el detalle. Fíjense que la baldosa está cortada. O sea que esto no estuvo hecho cuando se hizo el altar. Esto se hizo después. Está mal terminada. Lo hice... Alvide lo hice a ocultar, lo hice a observar, lo hice analizar por gente de construcción. La baldosa está mal cortada. O sea que terminaron de hacer lo que van a ver ahora y no les daba el largo de la baldosa y la tuvieron que cortar. Y además van a ver cuando levanten la alfombra, que la alfombra está pegada, como decía Ades Unino, con una especie de barreta y solamente tiene poxirrán en los costados, en los extremos, para hacer más fácil el levantado y el cerrado de lo que esconde esta alfombra en el altar del monasterio de planificación debajo de la Virgen María. Digamos que todo eso, todo ese lugar donde estamos viendo ahora se llama Sagrario. Y en todo ese lugar allí se guarda la Eucaristía. Sí. Es un lugar sagrado. Te voy a contar algo más también, es muy interesante que lo plantees. Algunos, cuando vean lo que va a aparecer ahora, podrían decir que eso es una cripta. Pero la cripta tiene escalera y esto no tiene escalera. Así que cripta no es. Técnicamente cripta no es. Señores, saquen sus conclusiones con ustedes. La sorpresa del monasterio de planificación. Los dejo con el sonido ambiente. Hijo. Frena ahí, frena ahí, frena ahí, frena ahí. Detalle para que tengan en cuenta. La cripta no tiene por qué ocultarse. La cripta está a la vista de todos. La cripta tiene escalera. Esto no es cripta. Esto no tiene escalera. Segundo detalle. Observen cajas de cartón. ¿Por qué la caja de cartón? Para camuflar el desnivel debajo de la alfombra. Si alguien pisaba ahí, no iba a notar desnivel. Falta lo mejor. Seguimos y amárguense. Cortan el ambiente por una cuestión de seguridad. Hacen fuerza con una barreta. Debajo de la virgen. No pueden creer lo que ven. Señoras y señores, una bóveda. Una bóveda perfecta de aproximadamente 3 metros por 2 y 1,40 de alto. Entran, según cálculos que han hecho gente que entiende de esto, apilados entre 400 y 500 millones de dólares. 350 millones de euros en billetes de 500 o 400 y pico millones de dólares en esta bóveda perfecta. Aquí la ven perfecta, perfecta en el monasterio de planificación. Siguieron buscando. Encontraron dos cavidades más a los costados sin terminar. Ahí ustedes ven a este señor de la policía bonaerense dentro de la bóveda. Metieron cámaras. Bueno, yo creo que estamos todos sin palabras. Impresionante. Era lo que se faltaba comprobar, una bóveda en el monasterio, una bóveda dentro del altar, debajo de la virgen. Ahí ven la imagen del Cristo crucificado. Y una bóveda. Ahora, ¿por qué Lopecito llegó esa noche a bajar la guita? Una bóveda de fácil acceso. Una bóveda terminada perfectamente como para levantar la alfombra y guardar. De fácil acceso, pero tapada. Pero tapada. Si vos podrías tener una especie de sótano para un uso habitual, tapado de esta manera, eso, las especulaciones sobre para qué se podía usar, no creo que puedan ser muchas. ¿Quién iba a buscar plata cerca de un altar? Nadie. Nadie. Por eso la suposición mía, Jorge, era que lo que se estaba armando ahí era la edificación de una congregación. Para que en la superficie funcionara una congregación y en los sótanos, en las bóvedas, funcionara otra cosa. La congregación del generismo. Y si hubiera Fornox, ahí iban a ser Fornox. Mirá la bóveda, acá la tienen. Observen esta. Esta es la bóveda. Me contaron cuando levantaron esto, estaban haciendo el allanamiento, esto no lo tiene nadie, es en exclusiva, lo están viendo por primera vez. Incluso se lo oculta a mis compañeros. No lo había visto Sergio, está sin palabras, Eddie, Emilia, Luis, Eduardo, El Turco, nadie. Solamente lo compartí con Juan Cruz, con Ávila, y lo compartí con mis compañeros. Yo lo que digo, anticipándome alguna conclusión que pueda aparecer por ahí, porque cuando se vio a los pibes de La Rosadita contando plata, una de las respuestas fue, bueno, lo único que se ve ahí es gente en una financiera contando plata. Acá no hay una bóveda llena de plata, pero hay una bóveda, y es una bóveda oculta debajo de una iglesia. ¿Para qué se usa una bóveda oculta debajo de una iglesia, tapada por una alfombra? ¿Para qué la vas a usar? Ahora, yo lo que digo, vos sabés que en un momento usan pinzas, ¿no? Porque está dado con un alambre. ¿Tenés cómo se levanta perfecto la alfombra, ves? Sí, claro. Esto es fácil acceso, ¿eh? Ahora, la cuestión, ¿sabés qué? Yo pensaba lo siguiente. Cuando estaban construyendo la capilla, el obispo de Imonte vivía. El turco se tapó para acá. Y las monjas tendrían que haber preguntado para qué era esa bóveda. ¿O no? El turco se tapó para acá. ¿A dónde está el resto de los que iban a colocar ahí? No, pero lo que dijo Evo, es clave. No, bueno, porque sin la complicidad... No forma el gobierno, en algún lado está la planta para venir a la gobera. Sin la complicidad de quienes manejan ese monasterio. Pero, escúchame, Luis. Hay que buscarlo. ¿Entendiste lo que te dije? Sí, sí. O sea, hay muchos cómplices. ¿Por qué no habrán traído con el auto para llegar a la gobera? Yo les voy a agregar más cosas que me contaron a mí. Realmente iba a ser, como dice el turco, For Nox. Porque si Lopecito no llegaba ahí con la guita y no les... Además, acá hay imágenes de De Vido yendo todo el tiempo a hablar con las monjitas. Iban todos a rezar. El obispo que era absolutamente, se dice, era acá. Era un obispo cercano... Monseñor, perdón. Monseñor Dimonte... No era un fervoroso oficialista. Un fervoroso oficialista. ¿Podían cambiar los gobiernos? No, no, no. Pero Dimonte se había transformado, para el kirchnerismo, para Néstor y Cristina... Ahí lo tiene, es una bóveda. ...en un obispo clave. Porque Bergoglio estaba en la catedral, ellos no iban al Tedeum, pero sí iban a Luján. Y no vengan a decir, Eduardo, que esto es una cripta, ni que esto está puesto para dejar abajo... No, es que una cripta no la ocultás abajo en la alfombra. No, no, no. Esto es una bóveda. Esto es una bóveda. Vos sabés que con este plan perfecto del que habla Jorge, que le gusta la novela, hay un rumor que se está investigando. En octubre de 2011, López y otra gente le regalaron a este monasterio una especie de combi grande con una virgen de Fátima y que se llamó el Fatimóvil. Esto tiene un dispositivo mecánico que se abre el techo y sube la virgen, sale por el techo y vos podés hacer una procesión con eso. Están investigando si en los fondos de ese Fatimóvil no se podía ocultar dinero, porque ese dinero lo ha supuesto de una bóveda, después vos lo tenés que poner en circulación de alguna manera. ¿Dónde ponerlo en circulación? Están viendo si hubo algún tipo de procesiones al Uruguay, por ejemplo, con el Fatimóvil. No. Bueno, miren esta imagen, chicos. Yo quiero escuchar, ahora nos metemos en la mesa a hablar de esto, porque el turco así, claro, el turco está con su cabeza de novelista pensando en la genialidad delictiva que les cagó López. Les cagó López. Estoy pensando en Francisco. A ver, a ver, Luis. Estoy pensando en Francisco, ¿qué va a decir de esto? A ver, lo interesante. Porque está boba, indudablemente, esta casa que estaban armando era un templo para el kinerismo, para ir a rezar pensando que abajo estaban laguitos verdes. 500 palos entraron ahí abajo, Luis. Se hizo el cálculo, saquenle el cálculo, miren, son... Analizás, y entran 500, ¿a dónde están? O sea, que están preparadas para ponerlo a los 500. Bueno, hay una cosa... Eso se construyó... Y hay una cosa que hay que pedirle a la fiscal Rodríguez, la fiscal Rodríguez, que todavía no ha podido entrar a una habitación que una de las monjas no deja que se ingrese, no se deja ingresar a una de las monjitas, se plantó en la entrada, no deja entrar a la fiscal Rodríguez. Hay tres policías laguanarenses, vos podés creer, ¿qué hay dentro de esa habitación? Porque lo que hay que conseguir es lo que grabó la cámara que les mostramos, muchachos. Esa cámara viene grabando hace tiempo, esa cámara guarda imágenes de noche y de día, esa cámara infrarroja puede tener sorpresas. Ahora, déjame decir lo siguiente, doctor Rafecas, me imagino que ya con esto tiene suficiente, ¿no? O por lo menos... Y le digo otra cosa, doctor Rafecas. No, por lo menos para hacer unas muy buenas preguntas, porque plata no hay, pero esto es muy sospechoso. Pero esto... Y además, doctor Rafecas, hay dos teléfonos... Es primer trinitopping en Argentina. Hay dos teléfonos celulares, son dos iPhone, no es tan complicado, para saber qué información tienen esos dos teléfonos que se había olvidado Lopecito. Y Lopecito tenía tres teléfonos más, además. ¿Hay manera de determinarse ahí o alguna vez plata? Es interesante tu pregunta. Algunos dicen que con algún sistema químico se puede analizar si ahí hubo plata guardada. Y si te dijeron si se puede determinar, ¿hace cuánto que se tapó eso? La alfombra, por el pegamento... Pero Emi, escuchame, Emi, llegaron... Vamos a decir las cosas como son, porque a veces nosotros nos tiramos contra la justicia y matamos a... le pegamos a la justicia, no a los jueces que deberían mover un poquito las cosas. Un poquito. A ver, chicos, hay una fiscal que no pudo entrar a una habitación. Yo te digo que es interesante lo que dice Barrio Nuevo. Esto es un golpe también para la propia iglesia, porque además la iglesia va a tener que explicar de dónde sacaron 300 o 400 mil dólares. Vamos a colocarle 500 dólares al metro cuadrado, que ya ni se construye, ni siquiera las monjas, ni es un milagro construir por menos. A 500 dólares al metro cuadrado, construyeron un monasterio nuevo. Y con cámaras de alta sofisticación. Y le hicieron un enrejado nuevo a todo el perímetro. A todo el perímetro. Esto era... Iba a ser un banco, esto iba a ser un aguantadero de guita, seguramente, y Lopecito les dio la gana antes. Lo operaron o no, Lopecito salió de la casa con las dos valijas, con 10 millones de dólares, con los relojes, lo iba a guardar, lo iba a enfriar en esta bóveda, y después iba a desaparecer. A qué hora y de qué manera, no sé. Vean esta bóveda, señores. Incluso tiene cerecita para que no entre humedad. Perdón, una cosa, una cosa. Si el perro detectó algo ahí, es que algo hubo ahí. Porque si no el perro, si no no hubieran levantado eso, vos mismo marcaste que el perro olió algo. Entonces un residual de dinero... Nos metieron el perro. No, no, eso por supuesto. Las palabras. A ver, turco. Por supuesto. Sinceramente, ante la magnitud, la potencia de las imágenes, uno queda perplejo directamente. ¿Qué te puedo decir? Me parece que estos muchachos corrompen hasta las niñas de Ayohumas. Yo lo que no... Yo estoy absolutamente sorprendido. Yo lo que no logro entender con una cosa tan perfectamente diseñada, porque el otro animal va y tira los bolsos por arriba de la tabla. No puedo entender. Otra pregunta que me hago. El obispo del lugar, Radrizani, ¿Nunca visitó el lugar últimamente? ¿Nunca fue ahí? Es el obispo de la zona, ¿no? De Luján. Es muy respetado, ¿eh? ¿Nunca fue? Es muy respetado. ¿Te imaginas todo rezando? Voy a agregar la guita abajo. Todo rezando y abajo. Voy a agregar otra cosa que... Sí, me hace acordar, disculpa, Estel. Sí, sí. Me hace acordar el avión, el Excel de Julián, ¿viste? De alta gama. Que armaron una carpintería al lado de la base militar de Morón para ir cargando, ¿me entendés? La droga. Y hay algunos amigos que los judíos los invitaban a viajar. Y iban acomodando de acuerdo al peso. Imagina, el viaje. Iban sentados. ¿Te imaginas? Y abajo iba... Allá había panes de droga estos. Que Nico Iñaki hizo una nota justamente en un viaje que hicieron a Mar del Plata. Y yo digo a los amigos, ¿te imaginas los perros? Si tolían la cola donde vos estabas sentado. Chao. Estabas manchado. Porque estaba la merca abajo. Claro, claro. Iban colocando la merca y el peso hasta hacer el viaje que hicieron. Y esto es lo mismo. Estás ahí en la misa y abajo tenés 400, 500 millones de dólares. Te voy a contar una cosa más, Luis, que me interesantemente es una persona que está viendo el programa que le agradezco mucho. Me hace notar desde Chaco. Me dice, si esto fuese un fin santo, la bóveda, ponéle que lo tenés como relicario. Porque este monasterio es viejísimo. Lo tenés para guardar cosas. O sea, lo tenés para guardar imágenes de santo. Tiene una manija. Tiene una argolla para levantar. Está tapado, está camuflado. Es secreto. Es secreto. Fíjense cómo levantan la alfombra. Les puedo pedir, por favor, desde el momento en que clavan el cortayerros y van levantando la alfombra, se levanta como una tapa. Y en una bóveda no se puede guardar solamente plata. Se pueden guardar algunas otras cosas que después se traduzcan en plata también. Joyas, relojes, armas. En la que estábamos. Drogas. Drogas.